El silencioso mundo vegetal guarda secretos y tesoros esenciales para la vida. Las plantas son un agente primordial en la calidad de nuestro medio ambiente, también un formidable recurso. Son alimento y medicina, herramienta, vestido, papel, mueble, combustible. Necesidad, utilidad y belleza que debemos preservar. Una cosa es admirar o disfrutar la naturaleza y otra cosa es entenderla, porque nosotros partimos de la base de que nadie se va a comprometer si no entiende con qué se compromete. Asturias cuenta con un jardín botánico en Gijón, ideado como un espacio natural especializado en la recreación de la flora y la vegetación de los territorios atlánticos. El botánico debe ser entendido también como un vehículo de transmisión de ese conocimiento y de concienciación de todo tipo de gente, de todo tipo de públicos, para que sean de verdad conocedores primero y luego comprometidos después con la biodiversidad y desde luego con las generaciones venideras. A partir de una colección de plantas etiquetadas, esa colección tiene que estar documentada y tiene que realizar investigación. Si no, estamos hablando de un parque botánico, de un parque público. Tiene que haber un lugar donde cultivar las plantas vivas. Estamos en este momento aquí en la pequeña colección de exhibición de plantas endémicas raras y amenazadas de la cornisa cantábrica, pero además tiene que haber un área de mantenimiento con invernaderos, semilleros, cajoneras, instalaciones de viverismo para poder cultivar esas especies. Tiene que haber también un banco de germoplasma, un lugar donde se custodian, donde se guardan todas las semillas o propágulos vegetales de todas las especies amenazadas. En este caso, en el Jardín Botánico Atlántico se ha creado el banco de germoplasma vegetal del Principado de Asturias, que es una instalación que se puede visitar. Y luego tiene que haber un herbario también asociado, un herbario donde se guardan todos los pliegos testigos de todas las investigaciones, de todas las plantas con las que se trabajan los diferentes proyectos de investigación que tiene el jardín. Un banco de semillas o de germoplasma se basa principalmente en la conservación de semillas de muchas especies y también adicionalmente en el caso de especies que no producen semillas o que tienen esporas, como pueden ser los helechos, pues también se conserva alternativamente esporas, en algunos casos tejidos vegetales, y todo eso constituye un banco de germoplasma, en este caso vegetal. Almacenar plantas en su estado vivo sería muy voluminoso y la forma que tenemos los botánicos de conservarlas a lo largo del tiempo es secarlas, fundamental, y prensarlas para que ocupen lo menos posible. Por eso un herbario realmente es una colección de plantas secas y prensadas. Constituye una fuente de información fundamental para el conocimiento de la biodiversidad vegetal de los territorios y una de las facetas fundamentales que cumple es el servir de testigo para lo que son los nombres de las plantas. Muchas de esas plantas en un futuro podrían ser muy útiles para producir medicamentos, para producir nuevos alimentos, para hacer restauraciones medioambientales, para vestirnos, para hacer fibras, para mil cosas. Realmente estamos perdiendo muchísimas especies de las que ni siquiera hemos sacado ningún provecho directo. Tenemos siempre el provecho inducido de que forman ecosistemas y vivimos en esos ecosistemas. Nosotros tenemos que empezar a trabajar no solo por la gente adulta, sino empezar a trabajar con los más pequeños. Nos resulta muy fácil, de verdad, y muy sencillo trasladarles esa sensación de ser vivo, de cuidado, de protección hacia la naturaleza. Y ellos son los que serán los adultos del mañana, y ellos son los que harán que esas políticas que a veces nos resultan tan lejanas, políticas de biodiversidad, de preservación, etc., ellos serán los agentes que puedan mantener esas políticas y mejorarlas. Diseñamos todos los años un programa educativo dirigido a la comunidad escolar durante el periodo lectivo. Empiezan a venir a partir de octubre hasta junio. Los guías debemos adaptar los contenidos, incluso los itinerarios, a cada una de las edades de los grupos que nos vienen a visitar. No solo son las actividades que el Botánico programa, es el disfrute personal. Un día vienes porque quieres ver una exposición, pero otro día vienes sencillamente porque quieres pasear el Botánico. Y otro día puedes venir porque necesitas hasta oler la naturaleza y desprenderte un poco de la sensación urbanita que todos tenemos viviendo en la ciudad. Tenemos las huertas, no sé si muchos a veces ya hemos perdido la referencia de cómo se cultivan muchos de los productos que comemos a diario. Bueno, pues tenemos las huertas, todos esos productos son evidentemente comestibles. Además, tenemos un protocolo de actuación con ellos en los que tratamos de no usar en ningún momento productos químicos dañinos. Al contrario, es una agricultura totalmente biológica y ecológica. Y tratamos de que efectivamente todos esos productos, los niños y los mayores, los veamos, incluso los podríamos llevar para casa. Aprovechando que nos encontramos en una antigua Quintana, que fue rehabilitada para albergar este contenido museográfico, en cada uno de sus cinco elementos, panera, casa, cuadra, llegar y molino, pues nos encontramos distintas exposiciones o contenidos en el que nos explican diversas cuestiones de etnobotánica. Por ejemplo, en este en concreto, podemos ver la evolución de la agricultura desde la recolección de las plantas silvestres y cómo a través de distintas técnicas de domesticación de las plantas fuimos consiguiendo los distintos cultivares o variedades agrícolas que hoy consumimos. También en cada visita vemos que los huertos crecen, que los huertos cambian, que los frutales son diferentes en cada momento del año. Es un espacio que tiene árboles perennes y árboles de hoja caduca, con lo cual ya no solo las tonalidades, es que en sí mismo las especies nos ofrecen un escenario totalmente diferente de un día para otro. Es un espacio vivo en el que se suceden actividades para diferentes tipos de públicos y además en el que vamos incorporando cada vez más recursos nuevos, utilidades nuevas. Conocer ese ecosistema que nos rodea, su ingente variedad y sus asombrosos mecanismos para el mantenimiento de la vida. El botánico convierte la naturaleza en un libro abierto del que aprender el compromiso que nos corresponde en esa tarea. ¡Ah! Gracias por ver el video.